Ando así, por eso soy yo Sin ti, nada soy Te amo, Jesús En el siano Se habrá Te da la seta Dora Ortiz de Olivas, coach de vida Te da la bienvenida a Mujer con propósito Un programa dirigido especialmente para ti mujer Aunque también pueden escuchar los hombres Eres fiel Soy valiente y esforzada y no me canso para nada Yo a mi derecha y a mi izquierda Mis ojos tengo en la meta Jesús Hola, ¿qué tal? Muy buen día Ya estamos acá en la radio, Radio Vida Radio Vida, gracias por estar sintonizándonos Y también acá tu programa Mujer con Propósito La verdad que me da mucho gusto estar en esta hora Para poder compartirte estas enseñanzas Que transforman Que transforman tu vida Y pueden transformar también La de tu familia Mi nombre es Dora Ortiz de Olivas Y te doy la bienvenida Y estamos en esta serie Creados para complacer ¿A quién? ¿A quién usted está queriendo complacer? Bueno, pues veíamos el primer programa Ya este es el segundo Estábamos mencionando acerca de complacer a Dios ¿Verdad? Y hablábamos también de las tres tentaciones Que Jesús tuvo después de que fue bautizado Y fue llevado al desierto Y un dato bien importante ¿Verdad? Que fue llevado por el Espíritu al desierto Y luego vamos a tocar esa parte ¿No? Pero está interesante Para ser tentado por el diablo ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Verdad? Todo con un propósito maravilloso Y bueno, estamos viendo estas tres tentaciones Estas tres tentaciones Nos hablan de tres falsas identidades O máscaras que Satanás nos ofrece Y estoy haciendo un poquito de repaso De el primer programa Para que usted se conecte Bueno, también las tres decisiones Que debemos de tomar Nos hablan estas tres tentaciones ¿No? Las tentaciones nos llevan a conocer el mal Y si no, vayamos a Génesis 3.22 ¿Verdad? Donde dice que Cuando comieron de ese fruto Entonces ellos pudieron conocer El bien y el mal Entonces estamos también viendo Mateo 3.17 Donde nos dice Este es mi hijo amado En el cual me complazco Y está Dios hablándole a su hijo Cuando fue bautizado ¿Verdad? Salió del Jordán Y entonces baja una paloma Es como simbolizando la presencia de Dios Y se posa sobre los hombros de Jesús O sobre la cabeza ¿Verdad? No sé Pero baja Y Dios se hace presente ahí Le dice Hijo, estoy tan complacido Me complace tanto lo que tú estás haciendo En otras palabras le estaba diciendo Cuando eres digno de que te ame Eres digno de amor Eres muy bueno Eres maravilloso Y me encanta que existas ¿Verdad? Entonces cuántas veces le decimos A las personas Nosotros así A mujeres Al esposo Esposos A las esposas ¿Verdad? Me encanta que existas A los hijos Y veíamos la primera tentación Que Satanás le hizo a Jesús Fíjese usted El hijo de Dios Hablaba del comportamiento Soy lo que hago Entonces Satanás quería tentarlo Para que Jesús se sintiera alguien Haciendo cosas Mira convierte estas piedras en pan Y vas a ser alguien O sea si tú te comportas así Vas a ser alguien Y entonces vas a ser aplaudido Vas a ser reconocido ¿Verdad? Se va a poner esto en algún libro Por ahí de memoria Vas a estar ahí Tu nombre va a estar escrito Bueno no sé qué tanto Le podría haber dicho Satanás Pero nuestro valor No depende de lo que nosotros hacemos Sino de lo que somos Jesús no discutió ¿Verdad? Estaba seguro De quién era Y me encanta esto Porque está hablando de identidad O sea no tenía que demostrarle Nada al diablo Absolutamente nada No tenía que hacerle caso Y me encanta que Jesús Se defiende con la palabra Las escrituras Y dice Escrito está No sólo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Y esta palabra O sea Jesús En el Nuevo Testamento Está citando una palabra Del Antiguo Testamento De las escrituras que tenían En aquel entonces Y dice Escrito está Y lo está llevando A Deuteronomio 8.3 Donde le dice esa palabra Al pueblo de Israel Está hablando De obediencia Habrá todo lo que deben De hacer Cuando Dios Los está introduciendo A la tierra prometida Entonces está hablando De que mira Tienes que hacer todo esto Obedece Y recuerda Pueblo mío Recuerda Israel Que no sólo de pan Vivirá el hombre Porque a donde Dios Los iba a introducir Era una tierra Que fluía leche y miel Y acuérdese usted Que venían Del desierto ¿Verdad? Entonces como diciendo Cuando ya tengas Toda esta Provisión No te olvides Que lo más importante Es la palabra Implantada En el corazón ¿Verdad? De toda palabra Que sale de la boca De Dios Es de lo que vas a vivir No solamente de pan Entonces Jesús Recuerda esto Y él mismo Se lo está diciendo ¿Verdad? No sólo de pan Vivirá el hombre O sea no necesito Convertir estas piedras En pan Ni comer de ellas Para poder vivir Soy hijo de Dios Y tengo que obedecer ¿Verdad? Mi padre Se agrada De mi obediencia Esa era la palabra Que traía implantada En el corazón Jesús Entonces qué importante Es que nosotros Podamos Estudiar Las escrituras Y poder poner Esa palabra En el corazón De nosotros Y decir No importa La tentación Escrito está Escrito está Y poder citar Mira algo que hago Yo me encanta Hacerlo con mis hijos Es que se aprendan La palabra de Dios Cada noche Ellos repiten Versículos Y empezamos Con uno Ahorita El más grande Se sabe Como nueve Nueve o diez Versículos Tiene nueve años Y Mi otro hijo Tiene siete Se sabe siete Y La más chiquita Tiene cuatro Yo dije Pues que se aprenda cuatro Pero no Ya se sabe Los siete También Entonces Cada noche Ellos están repitiendo La palabra Ellos la traen En la mente Y la traen En el corazón Y hasta Con mímicas Y señas Y todo La ejemplifican ¿Verdad? Entonces Eso es bueno Jesús traía la palabra En el corazón ¿Verdad? Había estudiado Las escrituras Desde pequeño Si no Recuerde cuando estaba En el templo A la edad Como de doce años Estudiando Y leyendo Las escrituras ¿Verdad? Pero bueno Para esta edad Que tenía Jesús No era aplaudido Eso Por eso el diablo Lo tentó Haz algo Para que se te pueda Aplaudir Y bueno Ese es un repasito Nada más De lo que vimos El programa Anterior Hoy vamos a entrar Con lo La segunda tentación Que tiene que ver Con popularidad Soy Lo que otros Piensan ¿Qué le parece? Soy lo que otros Piensan Y Y pues ahí está Satanás Tentando a Jesús En el desierto Yo no sé la verdad Con qué pantalones Lo hizo O sea Si Él estaba En el cielo Era un ángel De luz Era luz Bel ¿Verdad? En el cielo Conocía A Jesús Conocía A Dios Entonces Lo tienta Y le dice Si eres hijo de Dios O sea Que tremendo Que cinismo Exactamente Que cinismo Pero hace su luchita Pues eso habla De su inseguridad De la inseguridad De Satanás Queriendo hacer caer A Jesús Y bueno Pues ¿Por qué no haces esto? Le dice Y empieza Si eres hijo de Dios Échate abajo Porque lo lleva Porque lo lleva A la parte más alta Del templo Al pináculo Del templo Y entonces Le dice Mira Échate abajo O sea Si ya No pude hacer Que convirtieras Estas piedras En pan Entonces Por lo menos Haz algo heroico ¿Verdad? Tírate del bungee No pues ahí No había bungee Solito Tírate abajo Porque escrito está Fíjense bien esto En la primera tentación Jesús le contesta Escrito está No solo de pan Y el diablo dice Ah Espérame Yo también sé Las escrituras ¿Verdad? Entonces Mira Tírate abajo Porque escrito está Jesús A sus ángeles Mandará cerca de ti Y Y te Recogerán ¿Verdad? Dice Para que no tropieces En piedra Entonces te van a tomar Y está citando Esta palabra Que viene En salmo Noventa y uno Once y doce Pero fíjense bien Lo interesante aquí Satanás Está citando Una oración De Moisés Jesús Está citando La mera palabra Que sale Del corazón De su padre Respecto A la obediencia Para llevarlos A cumplir Una promesa De una tierra Prometida A Jesús Se le había Prometido Algo Para venir A la tierra Entonces dijo Tengo que cumplir Y tengo que actuar En obediencia Yo sé que Dios Puede hacer muchas cosas Y me puede cuidar Y me puede recoger ¿Verdad? Si me voy cayendo Pero eso no es Lo que me mandaron Hacer Entonces muchas veces El enemigo Usa la misma palabra Para confrontarnos Y decir Oye Pero está en la Biblia Pero está fuera De contexto ¿Ok? Entonces nosotros Tenemos que Escudriñar Las escrituras Porque dice La palabra Que en ellas Tenemos vida Eterna Entonces Satanás Quería Que le obedeciera O sea Como de lugar Tú obedéceme Tú tírate ¿Verdad? Tú convierte Estas piedras En pan Y estaba haciendo Todo lo posible Por hacerlo caer Ahora El problema No era Que Jesús Se lanzara Y Dios Lo protegiera Y lo recogiera Él estaba seguro Que su padre Lo iba a recoger ¿Verdad? Que padre Deja caer A un hijo Al vacío Y no lo recoge Él sabía Que Dios Lo podía hacer Pero no era Lo que Dios Le había mandado Hacer A Jesús Recuerde Que es una tentación ¿Ok? Él está siendo Tentado Incluso Con la misma Palabra de Dios Y esto es bien Tremendo Porque Por eso tenemos Que estudiar Bien las escrituras Porque si usted No sabe No escudriña Cualquier persona Que se conozca A un versículo De la Biblia Le va a dar duro Y usted puede Creer eso Y puede ser Que esté mal Interpretado Ahora Dios no quería Que hiciera eso Jesús ¿Verdad? Este tipo Mire De rey Que iba a venir Aquí A la tierra El rey De los judíos No llegaría Haciendo espectáculos Como cualquier rey Que usted pueda ver ¿Verdad? Se le aplaude Hace cosas Para ganarse la gente Ganar la aprobación De la gente O cualquier tipo De gobierno ¿Verdad? Este Se hacen campañas Se hacen muchas cosas Pero este rey No vendría haciendo Su campaña Este Yo creo que su mayor Campaña Fue su testimonio Y la obediencia Que tuvo a su padre Entonces No iba a llegar Haciendo este tipo De cosas ¿Verdad? Ya me bauticé Entonces Ya fui al desierto Ya ayuné 40 días Ahora sí Ya puedo Hacer Este Show ¿Verdad? Tirarme de arriba Y yo sé que mi padre Me va a agarrar Y todos me van a aplaudir Y entonces va a ser Jesús ¿Verdad? El exitoso El valiente ¿Verdad? ¿Dónde sacó tanta valentía Para tirarse? Bueno Pues no A Jesús no le interesaba eso Jesús no quería Los aplausos de nadie Él era el hijo de Dios Lo sabía muy bien Él tenía esa plena seguridad Venía del cielo Pues Tenía una plena seguridad En ello De estar con su padre Él estaba ya con su padre Pero Satanás Fíjese lo que estaba tentando Satanás estaba tentando Su humanidad Satanás estaba tentando Esa parte Que También En la cual nosotros Somos tentados Muchas veces Nos creemos Hijos de Dios Y decimos Es que yo no voy a ser tentado Es más Si soy tentado Yo creo que mi Mi cristianismo Está en duda O mi compromiso Con Dios No Discúlpeme Si a Jesús Lo tentaron Usted y yo También vamos a ser tentados Pero la diferencia Es que Jesús Conocía a su padre Y conocía Las sagradas Escrituras Se había Documentado Desde muy Pequeñito Entonces Usted y yo Tenemos que Conocer la Biblia Conocer las escrituras Y que al momento De la prueba Nosotros estemos Pensando ¿Será esto De Dios? ¿Dios es el que Me está mandando Esto? ¿Dios quiere Que gane Aplausos? ¿O cuál es La intención De Dios Al estar Frente a esta Tentación? Satanás Tentó La humanidad De Jesús Pero Jesús Tan hermoso Le contesta Escrito está Ahí te va Otra No tentarás Al Señor Tu Dios Híjole Esto me encanta Me pone la piel Así de gallina Porque está citando Deuteronomio 6 16 No tentarás Al Señor Tu Dios O sea Le está diciendo Yo soy tu Dios O sea Esto está escondido Ahí ¿Verdad? Yo soy tu Dios Discúlpame Satanás O sea Tú no me vas A tentar A mí Y estaba hablando O sea Él tocó La parte humana Y quien respondió Fue la parte divina Todos tenemos Algo que nos Conecta Con Dios Ese conecte Con Dios Es lo que debes Salir a relucir Cuando vienen Las tentaciones Jesús le dijo No tentarás Al Señor Tu Dios Yo soy tu Dios Satanás Que sabiduría De Jesús En otras palabras Le estaba diciendo Vete con cuidadito Satanás O sea Ándate despacio Ya te estás pasando La raya ¿No? Los pasajes Que Jesús usó Me encantan Porque siempre Están hablando De ser obediente A su Padre De la obediencia No tientes a Dios O sea No lo tientes Nosotros podemos Ser tentados Pero a Dios No Nosotros podemos Sentirnos Hijos de Dios Pero Satanás Siempre Querrá Tentar Esa parte Esa parte Humana Con la cual Nosotros podemos Caer en algún Momento Esa parte Pecaminosa ¿Verdad? Como dicen Cuando uno viene A Cristo La parte La vieja naturaleza O el viejo Hombre muere Y pues otros Dicen No pues es que Los fines de semana Sacamos el muerto A pasear ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos Sacando nuestra humanidad Otra vez Pero ahí es donde El Señor Jesús Nos inspira Yo creo que Nos está inspirando A documentarnos Si usted tiene una Biblia Usted es mujer Que me está escuchando En esta hora Está sentada Por ahí Y dice Claro que yo tengo Una Biblia Por aquí está Por aquí está ¿Dónde está? No lo sé Empiece a buscarla A quitarle el polvo ¿Verdad? Y empezar A echarse un clavadito Nadar por las escrituras Y decir ¿Qué hay aquí? ¿Qué palabra de vida Dios tiene En este libro De la cual yo me pueda alimentar Y la pueda usar Para vencer las tentaciones? Entonces Estamos viendo Esta tentación Soy lo que Las otras personas piensan Vamos a ir a una pausa Y regresamos Con este tema Tan interesante Para conocer Cómo Cómo el Señor Se defiende De eso De no recibir aplausos De la gente Sino de Dios En el noves llegará Los reinos se inclinarán Cadenas Cadenas romperá Y toda alma Alabará Es quien detiene El poderoso Él es el león Él es el león El león de juda Quien ruge y pelea En nuestras batallas Todos se postrarán Todos se postrarán Ante él Él es el cordero Que inmolado fue El pecado quitó Y nació libertad Todos se postrarán Ante el cordero Y el león Se doblará Toda rodilla Puertas abren Ya Camino Para nuestro Rey El vino A salvar Y al cautivo A liberar Es quien detiene El poderoso Él es el león El león De juda Quien ruge y pelea En nuestras batallas Todos se postrarán Ante él Él es el cordero Que inmolado fue El pecado quitó Y nació libertad Todos se postrarán Ante el cordero Y el león Se doblará Toda rodilla Estás escuchando Mujer con propósito Regresamos Ya estamos acá de regreso En tu programa Mujer con propósito Y estamos muy Muy emocionados Tocando este tema Dios nos creó Para complacerle A él A veces queremos Complacer A otras personas Bueno no a veces La mayoría De las veces Si no es que todo el tiempo Queremos complacer A las personas Nos dan un aplauso Nos suben Nos critican Y nos tiran al piso Pero Sin embargo Queremos estar ahí Entonces estamos aprendiendo De las tentaciones Que tuvo Jesús En el desierto Y la primera tentación Hablaba de que Soy lo que hago Y era tentado A convertir Unas piedras en pan La segunda Estamos viendo Soy lo que otros Piensan Y estamos hablando De ser popular De hacer cosas Para que Las demás personas Nos aprueben Y pues eso Están tentando El Satanás Está tentando Con este tipo de cosas Nuestra identidad ¿Verdad? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos los que Los demás piensan Pero lamentablemente Vivimos para Agradar A las demás personas Entonces Vamos a continuar Con este tema Mire Nosotros podemos Sentirnos hijos de Dios Pero Satanás siempre va a hacer Su luchita Por hacernos Caer A nosotros Él si se siente Completamente Inseguro Mencionábamos Hace un momento ¿Verdad? Fíjese Él sabe Satanás sabe Que jamás Irá al lugar Que está preparado Para nosotros Él jamás Va a entrar ahí Ya estuvo allá Y despreció Ese lugar Maravilloso Al lado De Dios Al lado De De su Padre Celestial ¿Verdad? Y ahora se convirtió Pues en Satanás Muy lejos Está De la presencia De Dios Y no hay vuelta Atrás Ya está destinado Un lugar Para Él Y pues A nadie nos gusta Hablar de ese lugar ¿Verdad? Pero la Biblia Habla de un lago De fuego Y de azufre Donde va a ir Satanás Y sus demonios Está nada más Hecho para ellos Pero ellos No se quieren ir solos En otras palabras Satanás no va a ser El rey De ese lago De fuego Él también se va a ir A quemar Ahí Con todos los que Vayan para allá ¿Verdad? No nos gusta hablar De esto Pero es necesario Entonces Siempre nos quiere Hacer caer Porque dice Yo ya no Tengo regreso Al cielo Pero lo que Sí puedo hacer Es saquear El cielo Y llenar El infierno Entonces eso Es lo que está Trabajando Por eso Se esmera En tocar Siempre su humanidad Alejarlo De Dios Darle mucho trabajo Ocuparlo Para que no Lea las escrituras ¿Verdad? Ahorita la tentación Más fuerte Es el trabajo Mucha ocupación Y no estamos leyendo Las promesas De Dios Entonces Pongamos atención En esto Vayamos al pasaje De nuevo Y estamos en Mateo 4 Ahí vienen Las tentaciones Dice Si Jesús Era tentado Para lanzarse Si Él lo hubiera Hecho De lo más alto De ese lugar Donde el diablo Lo llevó O lo llevó A visualizar Las personas Podían creer En Él ¿Usted qué cree? Si Él se lanzaba Las personas Iban a creer En Él Porque hasta aquí Jesús no era popular ¿Verdad? Era el hijo Del carpintero De José No lo conocían Mucho En el pueblo Pero estaba Frente a Él Con esa oferta Que el diablo Le hizo La oportunidad De fama Tenía la oportunidad De ser Completamente Famoso Nadie se había tirado Del pináculo Del templo Y que Los ángeles De Dios Lo recogieran Entonces ¿Cuántas veces Usted y yo Somos tentados A eso Para que la gente Nos aplauda? Tenemos la oportunidad Del día Con que no Puedes comer De ese fruto Le dijeron a Eva Era tentada A tener popularidad Y mira que la ganó Eva es tan popular Ahorita Pero fue sacada Del huerto Del Edén ¿Usted quiere ser famoso Y ser sacados De estar tan lejos De las promesas De Dios? Bueno ahí está El precio ¿Verdad? Hoy muchas veces Sin darnos cuenta Le damos mucho valor A la opinión De los demás Nos preocupamos Por ganar el aplauso Y la aprobación De la gente Para sentirnos Exitosos Ahora Vamos a ver Algunas cosas ¿Por qué nos preocupamos? Nos preocupamos De cómo debemos Hablar frente A ciertas personas La escuela Adecuada A donde llevar A nuestros hijos ¿Verdad? Que sea Privada Que tenga Un alto prestigio Que se note Que mis hijos Van a una buena escuela Que tengo el dinero Para pagarlo Que estoy bien Económicamente ¿Verdad? La persona Con quien salir ¿Con quien salimos? ¿Verdad? Salimos con un vagabundo Para hacerle una plática Amena en el día Cuando nadie se le acerca O salimos con personas Famosas ¿Verdad? Para ganar reconocimiento La elección De una buena carrera Universitaria ¿Qué voy a estudiar Para que la gente vea Que soy una persona Exitosa Que los demás Aprueben lo que hago O digo Mira nos preocupamos Por eso Estamos haciendo algo Y hay gente Créame Hay gente que hace algo Inmediatamente que lo hace Pide la opinión Y dice Me vi bien ¿Cómo me escuche? Quiero un aplauso Quiero un reconocimiento ¿Verdad? Estamos hablando De baja autoestima Y caemos en la tentación Para quedar bien Con otros Vamos a ciertos lugares Para quedar bien Con amigos No importa Lo que suceda ahí Pero vamos a quedar bien Vamos a ganar Aprobación De alguien más Que tremenda necesidad Tenemos nosotros Las mujeres Híjole Nosotros nos vestimos Para las mujeres Nos arreglamos Para las mujeres Porque las mujeres Son las que nos chulean ¿Verdad? Oye Qué bonito vestido Traes hoy Qué bonito Color de cabello A veces los hombres Ni se dan cuenta ¿Verdad? Ese es el esposo Por allá Ni se da cuenta Pero encuéntrate Una amiga Y te va a decir Todo De pieza a cabeza ¿Verdad? Queremos la aprobación De las personas Estamos tirándonos Del pináculo Para ser aplaudidos Y reconocidos Estamos cayendo Y mire Yo no sé Si haya un ángel Que a usted lo recoja O de plano Ya se pegó En el piso Ya se estrelló ¿Verdad? Y ahora su vida Está dolorida Está lastimada Está endeudado No sé Pero se ha tirado Del pináculo Del templo Se ha tirado De esas alturas Y la gente Le ha aplaudido Pero ahora Toda esa gente Que le ha aplaudido Ya no está ahí Lo han dejado O la han dejado Completamente Sola Eso es falta De identidad Usted no sabe Quién es Es baja autoestima Mire Analice su seguridad De su identidad Analícela Con esta frase Su autoestima Crece Con un cumplido Pero se decae Con una crítica Analícese usted Si a mí Si a mí me dan Un cumplido Yo me siento Muy bien ¿Verdad? Estiro el cuello Pero si me hacen Una crítica Estoy contra el piso Si a usted Le sucede eso Usted tiene Falta de identidad Usted tiene Baja autoestima Y necesita Y necesita Trato especial Necesita Comunicarlo Necesita Hablarlo Necesita sanar Su corazón Porque en la vida Usted no puede Andar así Usted tiene que Tener la plena De seguridad De quién De quién es Así como Jesús Dijo Escrito está No tentarás Al Señor Tu Dios O sea En otras palabras Yo soy hijo De Dios Soy enviado Por Dios Pero también Soy Dios ¿Verdad? Entonces Sabía quién era Usted quién es Cuando éramos Nosotros adolescentes Recuerde usted Nos preocupaba Mucho eso ¿Verdad? La apariencia Frente a otros Este El granito Por acá ¿Cómo me veo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me peino? Bueno pues déjeme Decirle algo Tristemente No sé qué edad Tenga usted Pero aún Ya mayores Todavía nos sigue Preocupando lo mismo La apariencia Frente a otros Seguimos atrapados En una vida Plagada De apariencias Por una Preocupación Enfermiza Sobre Lo que piensan Los demás De nosotros Jesús sabía Quién era Y se defendió A sí mismo Con la palabra De Dios No le importaba Complacer Ni a Satanás Ni a la gente Sino a su padre Amoroso Jesús vivió En obediencia Y cumplió Su propósito Y el corazón De su padre Quedó Completamente Complacido Y mire Ya estamos Casi casi Terminando Este Este programa Y quiero dejarlo Con esta Con esta Enseñanzas Analice Su vida ¿De quién Está esperando Usted El aplauso? ¿Por qué Usted Necesita Ser reconocido? Si Dios Ya le Reconoce Como su hijo Usted Cuando hizo Esa oración Y le dijo Jesús Entra A mi Corazón Te quiero Recibir Como mi Único Y suficiente Salvador Usted Complació El corazón De Dios Su nombre Está escrito En el libro De la vida Y Dios Lo está Llamando Ustedes Una nación Santa Dios Dios También dice Escrito Está Tú eres Una nación Santa Un pueblo Adquirido Por Dios Vales Mucho Usted ya Ha complacido El corazón De él Lo único Que tenemos Que hacer Es vivir En obediencia Como Un No sé Una manera De regresarle A Dios Tanto amor Que nos ha dado ¿Cómo puedo Obedecer? ¿Cómo puedo Decirle a Dios Que lo amo Y que le doy Gracias Por todo lo que Ha hecho Por mí? Usted Complazca El corazón De Dios Haciendo Lo que Él Quiere Lo que A Él Le place Porque siempre Siempre Le va a ir Bien Y termino Con esto Vamos A reflexionar En las Tentaciones Que Satanás Nos hace Cada día Soy lo que Hago O soy lo que Otros Piensan ¿Usted Que cree? Jesús Cumplió Con todo Lo que Dios Le mandó Hacer Y Alegró Su corazón Y le dio Un alto Honor Colocándolo A la derecha Del trono Que importante Es obedecer A Dios Dios Tiene un lugar De honor Donde te va A colocar No donde La gente Quiera Colocarte Donde Él Quiere Lo tiene Preparado Solamente Para usted Así es que No espere Más Comience Ahora A complacer A Dios Y le irá Muy Muy bien Así es que Vamos a orar Y con esto Terminamos El programa Del día de hoy No se desconecte Porque El siguiente programa Estaremos concluyendo Con la tercera Tentación De Jesús Y está Muy Muy buena Vamos a orar Señor Señor te doy Gracias Gracias por este día Que tenemos la oportunidad De amanecer Y de complacerte A ti Señor Una oportunidad Para hacer aquello Que tú nos mandas Día con día Permítenos levantarnos Por la mañana Y decir Este es el día Que hizo Jehová Nos gozaremos Y alegraremos En él Te pido que Cada persona Que está escuchando Esta palabra En este momento Sea transformada Que su mente Señor Sea Cambiado Sus pensamientos Y que puedan Ver esa luz Que tú tienes Para su vida Que les ilumine Que puedan ver La voluntad tuya Que es buena Que es agradable Que es perfecta Señor Te pido que Podamos alegrar Tu corazón En todo tiempo Y si hay personas Que aún no te han aceptado Señor Que puedan abrir Su corazón Y recibirte Como su único Y suficiente Padre Amoroso En el nombre De Jesús Amén Y amén Y bueno Con este tiempo De oración Me despido De usted El día de hoy Mi nombre es Dora Ortiz de Olivas Hasta la próxima Bendiciones Gracias por escuchar Mujer con propósito Con Dora Ortiz de Olivas Te esperamos Cada miércoles En punto de las 8 Dora Ortiz de Olivas